Aquí llegan jóvenes de 14, en adelante tenemos un grupo 1, tenemos un grupo 2, que esos son de 16 a 21. Los jóvenes cuando llegan aquí pues se les proveen diferentes actividades, se integran a los estudiantes de los diferentes talleres, incluso hay estudiantes de vida independiente que están incluidos dentro de aquellos talleres de mercadeo mecánica y colisión automotriz. Los estudiantes se llevan a diferentes actividades, a diferentes obras de teatro, salen a diferentes comercios. Tenemos planificado uno para Plaza Ana América, donde ellos van a pasar por el proceso de compra, de ver las diferentes tiendas. También tenemos un área de agricultura donde ellos siembran, recogen sus frutos y entonces cocinan aquí en el salón. Y de esa manera pues se les proveen diferentes experiencias también, pues se lava ropa, le tenemos la receta pictórica, donde ellos durante la semana van trabajando, cuáles son los ingredientes que van a tener esas comidas y luego ya las confeccionan. Los estudiantes aquí aprenden cuáles son las destrezas de ayuda propia, cuáles son las destrezas para ellos poder confeccionarse sus propios alimentos, cómo ellos pueden salir a la calle y pueden tomar la guagua pública, cómo pueden comprar, cómo pueden invertir su dinero, hacer las compras, que es otra de las actividades que los llevan al supermercado para que ellos aprendan a comprar sus alimentos. Todo lo que tiene que ver con la ayuda propia e incluso los que son más funcionales, que el impedimento es un retardo mental, por ejemplo, pero es funcional, se puede trabajar, se integra a los talleres para que de esta manera pueda ser ayudante. De salón a tiempo completo, tengo a Yesenia María Matías y tengo a Francesca, que fueron dos jóvenes que llegaron así, ¿verdad?, en salón a tiempo completo. Y esas chicas, una vez pasaron por todo este proceso, yo digo que dieron el clic, ese clic que se supone que den cuando tú les provees unas experiencias a las estudiantes enriquecedoras y demás, porque una de ellas, las dos llegaron sin saber leer, luego en la marcha aprenden a leer, una de ellas ya tomó el examen de cuarto año, actualmente está tomando el taller de chef de confesión de alimentos ya en un centro en Manatí. Y tengo a Francesca, que también fue una de las estudiantes que llegaron e hicieron el clic, cuando finaliza, ella sigue con el deseo de hacer y se va a tomar un curso, que le conseguimos una beca, para que tomara un curso de cosmetología. Lo importante de esto ha sido que ellas han dado ese clic del que te hablo, que cuando tú les provees unas experiencias y empiezan ellos a fortalecer su autoestima, a confiar más en ellos mismos, ven que el mundo exterior es otra cosa. A través de esas experiencias, el estudiante puede hacer el clic, ¿verdad?, de cambiar y llegar a un nivel como un estudiante regular, porque la gente piensa que el estudiante que viene a un salón a tiempo completo siempre se va a mantener en el salón a tiempo completo, pero no es así. Esos estudiantes muchas veces vienen rezagados por muchas cosas, incluyendo su cultura. Y cuando vienen a una escuela que toda la población es de educación especial y empiezan a tener esas experiencias enriquecedoras, donde se impacta con la comunidad, el comercio, las actividades fuera, van teniendo unas experiencias que no habían tenido antes. Y eso es lo que yo digo, que hacen el clic cuando digo, ok, yo puedo, yo lo puedo lograr y voy a alcanzar mi estrella. Y ahí es donde ellos se disparan y logran, ¿verdad?, finalizar aquí y seguir adelante.